Aquí en Planato de la Sierra, en provincia de Córdoba, a unos días de tocar por primera vez el Festival Folclórico de Cosquín, en la Plaza Próspero Molina, en el escenario Togolpo de Yupanqui. Es un gran honor haber sido convocado. Me acuerdo con mi padre, mi padre lo ponía en la radio cuando veníamos a pasar vacaciones aquí a La Falda, o Villa Yardino, o Huerta Grande, que era la ciudad donde vacacionábamos cuando éramos niños, obviamente. Y nada, tengo un recuerdo muy hermoso de estas noches con mi papá, escuchando la radio, escuchando los grupos pasando allí. También me siento parte de la música folclórica argentina, porque conozco ese repertorio de muchos autores. de muchos compositores a través de los años, de muchos géneros diversos, a través de todo el país. Entonces también siento que una parte de lo que hago tiene su corazón en la radio folclórica inmensa que tiene la Argentina. Y nada, muy honrado de estar allí en unos días. Y espero que pasemos una noche inolvidable y extraordinaria, por supuesto. Chao.